Uno se ve muy largo Uno se ve más gordo y otro se ve más flaco ¿Por qué será que a todo el mundo le gusta tanto Ese bigote que está de moda desde hace rato? ¿Por qué será que a todo el mundo le gusta tanto Ese bigote que está de moda desde hace rato? El bigote, el bigote, el bigote El bigote, el bigote Se ve muy flaco, se ve muy chido Ese bigote, el bigote, el bienes fin Se ve muy gordo, se ve muy feo Ese bigote, el bigote, el bigote Que tiene chivo Se ve muy ancho, se ve muy lindo Ese bigote, el bigote Que tiene el bigote Oye, mi hermano, de este país Ese bigote, el bigote Ese bigote, el bigote Que trae guacín Ese bigote, tiene pimienta Ese bigote, el bigote ¡Ándale, Chucky! ¡Gracias! 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 Ese bigote Ese bigote, el bigote De bigote El bigote ¡Gracias! ¡Gracias! Ese bigote